¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Bustamante y este es mi nuevo canal de supervivencia y de outdoors. El primer video que estamos haciendo es de 5 herramientas más importantes en la supervivencia. Es a mi opinión, es lo que yo considero más importante. La primera herramienta que considero más importante es una cantimplora o contenedor de agua, ya que con esto uno puede llevar el agua donde sea que vaya, en la naturaleza, en el campo. Así que es algo muy importante porque si no puedes llevar las cosas al lugar donde vas o lo que sea, no puedes llevar el agua, te vas a deshidratar y una deshidratada es muy peligrosa ya que te puede llevar hasta la muerte y un humano en cualquier lugar no va a durar uno más de 2 o 3 días sin agua. Así que el agua es muy importante y por eso considero que el contenedor de agua es muy importante. La segunda cosa más importante que yo considero es el coludo o sartén, ya que con este puede uno cocinar cosas y hervir el agua, que es lo más importante. Porque si uno agarra el agua de un río, por ejemplo, uno no sabe uno qué tiene el río, si puede tener parásitos o patógenos que son muy peligrosos para el cuerpo humano. Así que hirviendo el agua ya vas a acabar con la mayoría de esas bacterias y evitas las enfermedades, que es lo más importante porque si está uno en una situación de supervivencia y está enfermo, uno es más peligroso, más difícil la situación. Así que el sartén es una cosa muy importante y, por ejemplo, este no es pesado, es fácil de cargar, es liviano, así que recomiendo mucho que traigan un sartén en su kit de supervivencia. Otra cosa es que sirve para cocinar la comida y sin la comida uno tampoco puede vivir. Puede resistir uno más tiempo que sin el agua, pero es muy importante cocinarlo porque la carne trae muchos parásitos a veces. El tercer objeto más importante que yo considero es una capa contra el agua. Este, me voy a enseñar, es muy buena ya que te protege contra el agua y si está uno caliente, mantiene uno el calor, es mucho más la posibilidad de sobrevivir y es algo muy importante. Y es fácil de traer, no pesa realmente nada, así que es algo que recomiendo mucho. Sirve para construir refugios, se puede uno tapar completamente y no ocupa nada de espacio, así que la recomiendo mucho. Otra cosa que, la tercera cosa, no, la cuarta cosa más importante que yo considero es un encendedor. No importa realmente cuál encendedor sea, este es un BIC, de los más comunes, pero son muy importantes, ya que con eso puedes hacer fuego y el fuego sirve para tres cosas. Lo que yo considero más importante es este que produce calor, porque pues sin el calor, si uno baja mucho la temperatura, va a entrar uno en una hipotermia y las hipotermias ya pueden matar, así que es algo muy importante, estar siempre calientes. Otra cosa es que son muy fáciles de portar, no ocupan espacio, son ligeros y son baratos, no son nada caros. Y una cosa que sirven es para cocinar toda la comida y hervir el agua, porque pues sin el encendedor, el coludo o el sartén no va a servir de nada si no traes un encendedor, así que es muy importante el encendedor. Aparte, puedes ahuyentar a los depredadores de donde estás con el fuego, es más posible que un animal te ataque si no hay fuego, si no hay nada que te proteja, así que el fuego es muy importante. La quinta cosa que considero yo más importante es el cuchillo, porque el cuchillo sirve para muchas cosas. El cuchillo sirve para construir refugios, para hacer lanzas para cazar, este, para muchas, tiene muchas utilidades el cuchillo, es muy importante. El cuchillo que yo tengo es poco pesado, la verdad, pero es muy macizo, me sirve para cortar este, ramas y todo, es muy bueno. Me gusta muy, lo que recomiendo que en un cuchillo es que sean de una sola hoja, porque así son más resistentes, más fuertes, que a que si son de dos, de dos metales, que si tiene dos, dos metales, así que si es más importante que sea de un, de un solo filo, porque pues así son más aguantadores y pues te sirven para muchas cosas. Estas son las cinco herramientas que yo considero más útiles. Otra cosa que no agregue, porque no aplica en las circunstancias, es este, la brújula. La brújula es muy importante, eso lo pondría como un extra. Es muy importante, ya que pues con eso te puedes ubicar y salir, salir del problema, en lo que estés en la, salir no, de no perderte, o sea, te sirve para no perderte. Pero no la puse, ya que obviamente si estás en una situación perdida o lo que sea, hay mucha gente que no sabe usar la brújula. O sea, yo en mí, yo sí traigo siempre la brújula y la sé usar, pero hay mucha gente que no la sabe usar y que no sabe de eso. Así que no la puse. Y bueno, eso es todo, espero que les guste el video y suscríbanse, denle like y espero que sigamos haciendo más videos. Gracias.